Yo creo que aquí nos damos cuenta de que todo casa con el entorno y el espacio, que es una pasada. Calicata es una terraza donde cada plato que nos traen y nos ponen sobre la mesa tiene como protagonista un producto de la zona y además es una carta más informal como para pasar un rato con amigos. Es cocina que creo que saboreas de verdad, que hace que tenga un sentido y que capta la verdadera esencia de la zona, o sea, castellana pura, que me encanta. Refectorio te diría que es un absoluto homenaje a lo que aquí llamáis tierra o terruño. Es, por supuesto, innovación en la cocina, pero desde la tradición culinaria, es como un clásico dado la vuelta. Aquí no le va a gustar a Badia Retuerta, es que cualquiera que tenga sensibilidad, que le guste la arquitectura, comer bien, las cosas bonitas, descansar, respirar aire puro. Yo diría que sin duda es el sitio perfecto. No le va a gustar. Gracias por ver el video.